Padre tu palabra es mi delicia y mis olas Siempre guía aquí mis pies y a mi pecho traiga paz Obediente oí tu voz y en tu gracia fuese ayer Y con firme pies veloz por tu senda caminé Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación Y decir la calma y bien cuando asalta la aflicción Son tus dichos para mí, brinda fieles de salud Dame pues que te oiga a ti con fin y a solicitud Padre tu palabra es mi delicia y mis olas Siempre guía aquí mis pies y a mi pecho traiga paz Obediente oí tu voz y en tu gracia fuese ayer Y con firme pies veloz por tu senda caminé Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación Y decir la calma y bien cuando asalta la aflicción Son tus dichos para mí, brinda fieles de salud Dame pues que te oiga a ti con fin y a solicitud Madre tu palabra es Es tu palabra para mí, más dulce que la miel Madre tu palabra es Es tu palabra, lámpara que alumbra mis pies Por heredad he tomado tus testimonios para siempre Madre tu palabra es Mi corazón a cumplir tus estatutos incliné Madre tu palabra es Pero que tu palabra para mí, esa es la que es Madre tu palabra es Es tu palabra La palabra es para mí, es que se ilumina mi camino Me dice tu palabra siempre yo estoy contigo La palabra es para mis pies, ilumina mi camino Por eso yo constante, a ti te sigo La palabra es para mis pies, ilumina mi camino Por esa palabra poderosa es que yo vivo La palabra es para mis pies, ilumina mi camino Siempre tu palabra yo rare, así yo lo he decidido La palabra es para mis pies, ilumina mi camino A mis pies inúmero mi camino, tu palabra Tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Y siempre me acompaña, su nombre es Jesús 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 La luz de su mirada, ilumina mi alma Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Y en ese nombre, toda alma se puede salvar Amigo fiel que nunca va allá Está conmigo todo el tiempo Él me conoce como soy Y sabe que no lo merezco Pero su gracia me sostiene Su amor es mi consuelo En mi noche más oscura Él es la luz que me alumbra Con él todo lo tengo Mi amigo fiel es como el viento Que no lo veo pero lo siento No sé de dónde viene ni a dónde va Pero sé que conmigo siempre está Pero sé que conmigo siempre está Mi amigo verdadero Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Y en ese nombre, toda alma se puede salvar Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Mi amigo verdadero Su nombre es Jesús Mi amigo verdadero No hay amor más grande que dar la vida por un amigo Su nombre es Jesús Eso hizo por mí Mi amigo Jesucristo Su nombre es Jesús Como dice el refrán Amigo es un beso en el bolsillo Su nombre es Jesús Yo no comparto esa idea Porque yo tengo un buen amigo Su nombre es Jesús Jesús Y a mi amigo verdadero Jesús Su nombre es Jesús Nombre sobre todo nombre Es el nombre de Jesús Y a su nombre gloria Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Mi amigo verdadero Su nombre es Jesús El único amigo que nunca falla Su nombre es Jesús Si la pelea se arrecia Me tira en la toalla Su nombre es Jesús Cuando más lo necesito Yo siento su presencia Su nombre es Jesús Él me cuida, Él me guarda Y me ha dado vida eterna Su nombre es Jesús Jesús Y a mi amigo verdadero Su nombre es Jesús Hey Jesús Jesús Su nombre es Jesús 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 Su nombre es Jesús Y hay poder en el nombre de Jesús Su nombre es Jesús Hey Jesús Jesús Jesús, su nombre es Jesús Y hay poder en la sangre de Jesús El único amigo verdadero Su nombre es Jesús Recobrando las horas perdidas Buscando un motivo Ando hoy para vivir Voy vagando por senderos Que el tiempo en su juego trae a mí Y siento tu mano en mí Te siento muchas veces Amirado suspirando Porque olvido mis temores Porque olvido mis fracasos Siento tu mano en mí Llenándome de amor Siento tu fuego en mí Calmando mi aflicción Siento que guías de mí Siento que vivo por ti La luz de mi existir Siento tu mano en mí Creando una ilusión Siento tu fuego en mí Fuente de inspiración Siento que guías de mí Siento que vivo por ti La luz de mi existir La luz de mi existir Siento tu mano en mí 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 Creando una ilusión Siento tu fuego en mí Fuente de inspiración Siento que guías de mí Yo siento que vivo por ti, por luz de mi existir Para ti, luz de mi vida Siento tu mano en mi, siento tu mano en mi Siento el deseo de vivir, me has hecho fuerte por ti Soy tan diferente, tengo tu mano en mi Cuidándome los vasos, me llevas de la mano Y hasta me sabe dulce, todo sabor amargo Es imposible estar sin ti, tú eres Solamente tú eres mi porvenir Y para ti, y para ti, para ti, para ti Llegó el Guaraguá Siento tu mano en mi, adiós al temor, ya encontré la paz La paz y el camino a seguir, luz de mi existir Siento tu mano en mi, cuando, cuando más perdido estaba Triste y desamparado Siento tu mano en mi, nueva vida contigo está esperando Siento tu mano en mi, siento que llenas de infinita luz mi vida Siento que guías de mi, ya el pasado he olvidado Hector Rey Y esto es nuevo Legacy de la Salsa Cuidas mis pasos Todo es posible si puedes creer Cuidas mis pasos Dándome tu amor, tú guías mis pasos Cuidas mis pasos Te tengo a ti y no conozco el fracaso Música Música Yo que lo he tenido todo Placeres, dinero y fama Que nada ya me importaba Y de repente llegas tú Me habían hablado de ti Que tú sanabas heridas Que podías cambiar mi vida Pero yo no les creí Yo que he conocido el mundo Que nada lo hallaba grande Ya había vivido bastante Y de repente llegas tú Y como el alfarero Me hiciste un hombre nuevo Que llevaste lo viejo Y cambiaste mi actitud Antes de niegramente Agradar a la gente Ahora soy diferente Ahora agrado a mi Jesús Antes yo quería fiestar Ahora quiero alabar Antes yo quería bailar Ahora quiero lanzar Antes yo quería cantar Ahora quiero adorar Todo lo viejo ya pasó Porque con Cristo yo vivo mejor Todo lo malo se espumó Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Música Óyeme Que bien me siento ¡Ay, no más! Música Yo que me he perdido todo Hacer es dinero y fama Pero nada se compara Con lo que me da el Señor He cantado en todas partes De África, Nueva York Pero cantarte cara a cara Ese es mi anhelo mayor Lo que me he perdido todo Hacer es dinero y fama Pero nada se compara Con lo que me da el Señor He sido reconocido Y por muchos he escuchado Pero deseo en mi corazón Cantar en el cielo a tu lado Lo que me he perdido todo Hacer es dinero y fama Pero nada se compara Con lo que me da el Señor Yo he ganado mucha fama Me conformo y solo imploro Pero mi mayor tesoro Será caminar contigo Por las calles de oro Música Ahora quiero anabar Música Ahora quiero danzar Música Ahora quiero adorar Música Porque con Cristo yo vivo mejor Música Porque con Cristo yo vivo mejor Ya lo pasado es pasado Porque con Cristo yo vivo mejor Ahora yo vivo confiado Porque con Cristo yo vivo mejor Punto, todo se acabó Porque con Cristo yo vivo mejor Hoy yo soy un hombre nuevo Porque con Cristo yo vivo mejor Ahora camino mejor Porque con Cristo me siento mejor Música Porque con Cristo yo vivo mejor Ya lo llevo en mi memoria Aquellos tiempos perdidos Eso ya pasó al olvido Porque ahora tengo a Dios Ya no me siento incompleto Hoy me siento realizado Tengo a Cristo a mi lado Y para mi es mucho mejor Yo que lo he tenido todo Placer es dinero y fama Pero nada, nada se compara Con lo que me dio el Señor Música 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 Grande y maravilloso Ninguno como el Dios que tengo yo Ninguno como el Dios que tengo yo Ninguno como el Dios que tengo yo Ninguno como mi Señor Que a pesar de ser yo pecador Con amor eterno a mi Así me amo Grande y maravilloso Es el Dios que yo conozco Grande y poderoso Es el Dios que me salvó Música No hay otro igual No hay otro igual como mi Señor No hay otro igual Te lo puedo asegurar No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual como mi señor No hay otro igual, te lo puedo asegurar No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual como mi señor ¡Salsa! La grandeza de mi Dios Con nada se puede comparar Su poder y eterno amor Te aseguro que no tienen igual Sentir su abrazo en cada paso Y saber que conmigo está Es la esperanza de la vida mía Y es en su grandeza Que en la victoria tengo ya No hay otro igual como mi señor No lo busques, que no lo hay No hay otro igual como mi señor Como su amor eterno No hay otro igual No hay otro igual como mi señor En su grandeza la victoria tengo ya No hay otro igual como mi señor Grande y maravilloso Es el Dios que yo conozco Grande y poderoso Es el Dios que me salvó Que me salvó Oh, 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 oh DJ K ¡Que lo canten los latinos! Norbert Night Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrantame, suméjame en tu presencia Estoy aquí, tal como soy Te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más Si agotas mis fuerzas, ven, lléname Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrantame, suméjame en tu presencia Y en la tierra se une una voz con el cielo que dice La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen, cantamos a una sola voz santo, santo. Ángeles se unen, cantamos a una sola voz santo, santo. Oh, 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 oh. DJ, ey. Dime Felipe, que se escuche esta voz profética. Que se abra el cielo, muévete el señor, venga aquí tu reino, oh gran dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielos cerrados, se abren, su reino se mueve aquí, en que está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Que se abre el cielo, tu reino se mueve aquí, en que está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Perú, que canten los latinos, profetizatina Dominicana, no se duerma el que se guarda . . . ladies La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y 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 las cosas viejas han pasado y todas fueron hechas nuevas no vale la pena volver atrás y el pasado quedó atrás hoy vive feliz ilumina tu vida solo tienes que encender esa luz el pasado quedó atrás hoy vive feliz no vuelvas atrás no vuelvas atrás no no vuelvas atrás o te El amor que me das es mucho más que todo lo que había soñado. Tú me das esa paz que necesito cuando me encuentro angustiado. El amor que me das me llena el alma, me toca lo más profundo, no parece de este mundo algo sobrenatural. El amor que me das no se limita solo a lo que se supone, es incondicional, no se detiene, no importan las frustraciones. Es valiente y audaz, enfrenta a todos sin medir las consecuencias, nunca pierde la paciencia. Siempre sabe perdonar el amor que me das, no traiciona, no lastima, no hace daño. Se entrega todo, nunca pide nada a cambio, es tan puro como agua de valantial. El amor que me das me soporta con mis dudas y defectos, en el mundo nunca vará algo tan perfecto como el amor. Que tú me has sabido dar, el amor que me das no se limita solo a lo que se supone, es incondicional. No se detiene, no importan las frustraciones. Es valiente y audaz, se entrega todo sin medir las consecuencias, nunca pierde la paciencia. Siempre sabe perdonar el amor que me das, no traiciona, no lastima, no hace daño. Se entrega todo sin medir las consecuencias, nunca pide nada a cambio, es tan puro como agua de valantial. El amor que me das me soporta con mis dudas y defectos, en el mundo nunca vará algo tan perfecto como el amor. Que tú me has sabido dar, la, 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 la. Que tú me has sabido dar, la, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias!